Una insuficiencia cardiorespiratoria motivó el consejero regional Manuel Rivera Altamirano a someterse a una cirugía bariátrica en la clínica alemana Puerto Varas, procedimiento que se realizó en julio del año pasado. La operación estuvo a cargo del doctor Félix Reimann en momentos que Rivera llegó a pesar 146 kilos. ¡Gracias!